En un acto realizado en la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires, se entregaron los premios ADEPA al Periodismo 2018. Esta distinción reconoce la excelencia profesional de los periodistas, fotoperiodistas y dibujantes de todo el país. En esta edición 2018 de los premios ADEPA al Periodismo, participaron cerca de 800 periodistas y se presentaron más de mil trabajos publicados. Al comenzar el acto, el presidente de la Comisión de Premios de ADEPA, José Claudio Escribano, brindó un discurso donde resaltó que no habría periodismo de calidad desprovisto de escepticismo y juicios críticos. No hay periodismo de calidad desprovisto de la verificación exhaustiva de los hechos a difundir. En ese mismo acto, de ADEPA, se hizo entrega del premio Diario El Liberal, en homenaje a sus 120 años, al ganador en la categoría Caricaturas e Ilustraciones. El acreedor fue Pablo Chumbita, de La Voz del Interior de Córdoba. Por la noche, en el Hotel Sheraton, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas realizó una cena por el 56 aniversario de la entidad con la presencia de periodistas académicos, dirigentes políticos y representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales. Dos de los analistas políticos más destacados del país, Carlos Pañi y Alejandro Borenstein intercambiaron su visión sobre la actualidad política y el oficio periodístico ante los editores de medios de todo el país. Presidiendo el evento, el titular de ADEPA, Martín Echevert, resaltó el importante rol del periodismo en la construcción democrática. En esa relevante reunión participó el presidente y director editorial de El Liberal, licenciado Gustavo Ick, compartiendo con Eugenio Sosa Mendoza, Jorge Rendo, de Clarín, Claudio Escribano, Norberto Frigerio, Ricardo Kirchbaum, del Diario La Nación, Héctor D'Amico y Gustavo González, de Editorial Perfil, directivos de diarios de todo el país. También estuvieron presentes funcionarios y legisladores nacionales, como el senador Nicolás Massot, el diputado nacional Emilio Monzó, el ex senador Daniel Filmus y el diputado nacional Luciano Laspina.